La muerte súbita es la aparición repentina e inesperada de una parada cardíaca en una persona que aparentemente se encuentra sana y en buen estado. Por diversos motivos, algo provoca que los latidos del corazón se descontrolen, por lo que se produce una fibrilación ventricular o lo que viene siendo un ritmo cardíaco anómalo. De hecho, existe un síndrome común entre los recién nacidos conocido como muerte infantil súbita, donde los bebés mueren durante el sueño sin causa aparente, a veces conocido como el síndrome de la muerte en la cuna, ya que se da mientras los bebés están en ella. Para evitar la muerte súbita se recomienda no adoptar la posición de prono durante el sueño. El decúbito supino para dormir es la postura más segura y claramente preferible al decúbito lateral. Cuando el lactante esté despierto puede permanecer en prono con vigilancia.